Continuamos con más información. Del 11 al 13 de noviembre se realizará una nueva versión de la fiesta del aguacate en la vereda Tazajo. Este año con los recursos recolectados se busca mejorar la infraestructura de la escuela de la vereda. Precisamente en la vereda Tazajo y veredas cercanas es uno de los sectores del municipio donde más se cultiva este fruto, el cual se ha convertido en uno de los principales productos de sonzón. Las fiestas del aguacate son el 12, 13 y 14 de noviembre y las actividades que se van a hacer son orquestas, exposiciones, el reinado y el concurso del aguacate más grande. Todos están invitados el 12, 13 y 14 de noviembre a que disfruten con nosotros de las fiestas del aguacate en la vereda de Tazajo. Las fiestas del aguacate cada año se realizan. Se hacen pro de beneficios comunitarios para la misma comunidad de Tazajo, así como el año pasado que fue hecho para la reconstrucción y arreglo de la caseta de Tazajo, de acción comunal. Pero este año va a ser realizado para ayudar a la escuela, ya que tuvieron que destruirla y ahora lo tienen que remodelar, ya que los niños de Tazajo no tienen donde estudiar. Invitamos a todos los del municipio de Sonzón y de otras veredas a que nos acompañen a las fiestas del aguacate, ya que es una gran iniciativa de colaboración con la escuela. Gracias. Eventos académicos, culturales y recreativos se llevarán a cabo durante los días de la celebración. Todos estos se realizarán en la caseta comunal y la cancha del colegio de la vereda Tazajo. El viernes se llevará a cabo todo el programa académico que es para los aguacateros del municipio. Se realizarán concursos, venta de comestibles, lo típico que es el aguacate más grande, más pesado. Y obviamente todo eso tiene una gratificación para los ganadores. El día sábado vamos a tener actos culturales, bailes, orquestas. Viernes, sábado y domingo va a haber venta de comestibles. El domingo va a ser el reinado, también bailes, orquestas y demás actividades que ya allá se viven de una manera muy linda, que es como disfrutar el tiempo en familia, con los amigos. Entonces invitarlos a que asistan a estas fiestas que este año van a estar muy buenas. Las fiestas del aguacate las conforman la comunidad, la Junta de Acción Comunal, el comercio y el pueblo. Todos ellos aportan un granito de arena para que estas fiestas sean posibles. Quedan cordialmente invitados a estas fiestas del aguacate que van a estar muy buenas. Los esperamos. La cita para quienes deseen participar de las fiestas del aguacate es del 11 al 13 de noviembre en la vereda Tazajo, en la caseta de la Junta de Acción Comunal.